pasando en su colonia, en sus calles, si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos, recuerde, somos un buzón de denuncias y nos puede escribir al 5624104710 o escanear este código QR o por supuesto ingresar a la página del Heraldo de México. Recuerde que nosotros pues también le invitamos a que si usted no tiene este código QR, puede ingresar en elheraldomexico.com.mx desde cualquier buscador. También por supuesto que lo estamos invitando a que le hagas noticias, que minuto a minuto estamos subiendo este portal sobre cualquier tema, economía, negocios, finanzas, política, espectáculos, deportes, estilo de vida, columnas, recuerde que tenemos las mejores plumas, además de podcast. Y también si usted no nos puede ver a través del canal 8 de Televisión Abierta, lo invito a que nos vea completamente en vivo a través de esta pestañita y también la cabina del Heraldo Radio o si no, recuérdelo, que ya estamos subiendo todos los programas, todo el material que con toda la pasión del mundo hacemos aquí en el Heraldo Media Group a YouTube para que en cualquier momento, en cualquier día, desde cualquier parte, usted pueda ver la programación que hacemos aquí en el Heraldo Media Group. También lo invitamos a que le dé clic aquí en Reporte H para que le despliegue esta información donde usted nos va a dejar datos importantes, datos básicos para darle seguimiento a su denuncia como su nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia. Recuerde que ya nos puede hacer llegar también fotos y videos que eso le van a dar mayor sustento a su denuncia ciudadana. Nosotros lo revisamos, se las enviamos a las autoridades competentes, a los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H y nosotros para eso estamos. Y vamos rápidamente con mi compañero Omar Patiño para que nos cuente un poquito dónde anda atendiendo sus denuncias ciudadanas, en qué alcaldía anda a tomar este viernes. Adelante. Con el gusto de siempre, Blanca, estoy al oriente de la ciudad, exactamente en el perímetro de Iztapalapa. Este es un jardín de niños, fíjate que hay diversas anomalías, entre ellos abuso sexual y también golpes en contra de los pequeñitos, de los estudiantes de este lugar. Aquí están padres de familia que pues obviamente se pusieron en contacto con Reporte H para hablar de este escabroso tema, pero más adelante desarrollamos la información y también la denuncia ciudadana aquí en Reporte H. Por supuesto, Omar Patiño, muchas gracias y por supuesto que le vamos a dar seguimiento a estos lamentables hechos que están sucediendo justamente en ese punto de la Ciudad de México, en esta escuela. Gracias, Omar, regresamos al ratito contigo. Estoy atento, buena tarde. Buena tarde y momento de conocer el reporte vial de este viernes. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas? Hola, Blanca, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Nos encontramos ya en la zona de la Avenida Florencia y el Paseo de la Reforma, donde pues un viernes ya en algunos puntos un poco complicado, viernes para muchos también de quincena y esto se refleja pues también en el tráfico en la Ciudad de México. Como podemos observar, la Avenida Florencia pues ya tiene carga vehicular intensa al menos para quien se desplaza, de la zona de la Avenida Chapultepec, de la zona de Monterrey y esto en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia, superando reforma, el avance pues y mejora en dirección hacia el circuito interior, incluso para continuar hacia la Avenida Marina Nacional. El Paseo de la Reforma de momento presenta carga vehicular, hace unos momentos también se registraba un bloqueo, ya afortunadamente se ha retirado y en general el avance todavía es bastante aceptable, al menos para quien se traslada de la zona del circuito interior y esto en dirección hacia la Viana Cazadora, hacia Florencia o bien para continuar a la Avenida de los Insurgentes. Entonces, el sentido opuesto en general también buen avance vehicular, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los distintos semáforos. De momento, Blanca, es el reporte que tenemos. Pues ahí lo tenemos, Javier Ruiz, muchísimas gracias por el reporte vial y nosotros continuamos muy al pendiente. Estamos atentos, hasta luego, excelente tarde. Gracias a mí, mi compañero Javier Ruiz. Y con las imágenes de lo que hoy es noticia, vamos rápidamente a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es Reporte H, no se vaya que yo vuelvo con... Chicos, es hora. Modo Checo, esto significa... Nunca reticen. Entra a inter.mx, ponte en Modo Checo y te protegeremos con un seguro gratis. Seguro, seguro. Hola, soy Marimar Cosío y en este mes contra el cáncer de mamá seamos la conciencia de todas para alentar y vivir. Cuídate y hazlo bien. Mano al pecho. Una campaña de Heraldo Media Group. Cuidar el agua es tarea de todos y hacerlo es muy sencillo. Reutiliza el agua de tu lavadora para lavar el patio. Bañate en cinco minutos o menos. Recolecta y usa el agua de lluvia. Lava tu coche con cubeta y solo cuando sea necesario. Cepilla tus dientes usando un vaso con agua. Y cierra la llave cuando laves tus manos. Tomémoslo en serio, cuidemos el agua. CAEM. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. ¿Sabes qué hace la CNDH? Bien, bien que yo sepa. Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. No se pueden perder 360 Vida Sana de lunes a viernes a las seis y media de la mañana por Heraldo Televisión. Y si acaso te lo perdiste, entonces ve la repetición a las cinco de la tarde. Nos estamos esperando acá en Heraldo Televisión 360 Vida Sana. Regresamos con más información a este reporte H porque el uso del cubrebocas será opcional aquí en la Ciudad de México. El gobierno capitalino recomendó su uso voluntario en espacios abiertos o cerrados, pero con sana distancia o adecuada ventilación. Esta medida se aplicará principalmente en establecimientos mercantiles y oficinas. Sin embargo, las autoridades sugirieron mantener el uso del cubrebocas en los siguientes escenarios. Espacios cerrados, sin sana distancia o ventilación. Lugares de alta afluencia de personas y en transporte público. Así como para las personas mayores, personas con enfermedades respiratorias, personas con patologías crónicas y para todas las personas que no decidieron vacunarse. Y en reporte H, por supuesto que salimos a las calles de la Ciudad de México para preguntarle a las personas si utilizarían o no el cubrebocas en el transporte público. Y esto fue lo que nos contaron. Bueno, yo sí, porque como soy diabética, pues tengo que cuidarme. Entonces, no necesito cuidarme. Pues la verdad yo creo que no. Si ya estamos vacunados, ya no tiene caso. Y hay mucha gente que pues ya no lo usa. Sí, sí lo voy a seguir utilizando porque es una protección para todos. Tanto para mí como para los demás. A lo mejor yo estoy enfermo y les contagio. A lo mejor yo están enfermos, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho. ¿Sí? Bueno, porque todavía sigue el coronavirus. Y para conocer la postura del gobierno con respecto al uso del cubrebocas, saludo con mucho gusto a Eduardo Clark, director general del gobierno digital de la capital del país. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Blanca, siempre me gusta acompañarlos. Gracias por esta comunicación. Cuéntanos, el gobierno de la Ciudad de México pues ha dicho que es opcional el uso del cubrebocas ahora aquí en la Ciudad de México. Sí, pues mira, una cosa que tal vez hay que aclarar es que si bien el uso del cubrebocas siempre ha sido voluntario para las personas en la Ciudad de México, desde el inicio del plan de la reactivación económica hace más de dos años, los establecimientos mercantiles y también los señales de gobierno, museos, distintos lugares que operaban tenían que cumplir distintas medidas para operar. Una de ellas era requerir el uso del cubrebocas a su clientela o a los que asistieran a un lugar. Este es el cambio que estamos modificando esta semana. Pasa de que un establecimiento mercantil debiera usar o orientar a los clientes a tener cubrebocas dentro a ahora ser voluntario de acuerdo a las recomendaciones que ya mencionabas, que si existe la sana distancia dentro del lugar y hay adecuada ventilación, es totalmente voluntario. Si en el espacio hay mucha gente, como puede ser el transporte público en una escuela, en un concierto masivo, en un espacio cerrado, la recomendación, más no la obligación del establecimiento mercantil, es el cubrebocas. Claro. Eduardo, aquí sí me gustaría que aclaráramos una cosa. ¿Es voluntario usarlo, sí o no, para nosotros, para las personas o para el establecimiento? Porque muchas veces, me imagino yo que va a pasar ahora que vayamos, no sé, tal vez a algún restaurante y nosotros decidamos ya no usar el cubrebocas, pero si el restaurante dice que tenemos que utilizarlo, tendríamos que ponérnoslo. Ese es justo uno de los puntos centrales de este hábito, que es, para los ciudadanos siempre ha sido voluntario en espacios abiertos, fuera de establecimientos mercantiles, fuera de propiedad privada, eso siempre ha sido voluntario. Sin embargo, ahora, con este cambio, los establecimientos tienen la decisión en sus manos de establecer las medidas sanitarias de cada uno de sus locales. Entonces, si alguno de los restaurantes o algún centro particularmente, piensa tal vez en un hospital privado, requiere el uso de cubrebocas o parte de los que asisten, está dentro de su derecho a hacerlo. Lo único que significa este cambio, y suena, digo único como es algo pequeño, pero es algo muy grande, es que ya cada establecimiento mercantil puede determinar las reglas de admisión de las personas a los establecimientos sin tener que cumplir la obligación de que ingresen con cubrebocas. Claro. Y en el caso del transporte público, también de los aeropuertos, de las aeronaves, ¿ahí cómo aplica? En términos del transporte público, nunca hemos tenido la obligación, siempre ha sido ahí una recomendación. Y esa regla, es decir, si te subías al metro, no te iban a bajar al metro por no pagar el cubrebocas. Si alguien de ustedes ha subido últimamente, en los últimos semanas, sería que hay gente que opta por no tener el cubrebocas. Eso siempre ha sido así. Sin embargo, aquí, nosotros como operadores del transporte público, como autoridad competente en la Ciudad de México, lo recomendamos de manera muy enfática. ¿Por qué? Porque son espacios reducidos. En el metro, en particular, hay mala ventilación porque va dentro de un vagón o menor de la ventilación que habría sido hacer en la calle. Y por eso la recomendación sigue siendo vigente. Pero nadie te va a sacar del metro, nadie te va a expulsar el transporte público si no lo usa. Claro, es que yo te preguntaba esto, Eduardo, porque en redes sociales ya están pues inundadas las felicitaciones y la cara de felicidad de muchísimos usuarios, quienes pues ya afirman que ya adiós al cubrebocas y que ya no lo vamos a volver a ver. Creo que una cosa que es indispensable que las personas internalicen y comprendan en este momento es que la pandemia sigue. Sí, estamos en los momentos de menor preparación del virus, hospitalizados de funciones, en la mayor cobertura de vacunación que hemos tenido, estamos bien, pero las decisiones de usar o no el cubrebocas van a pasar a ser una decisión que impongamos como Estado de manera generalizada en esta defensa de mercantiles, a ser una decisión mucho más personal de acuerdo a las características individuales de cada uno de nosotros, si estamos vacunados o no, si tenemos enfermedades graves o no, nuestro perfil de edad, importantemente también la gente con la que interactuamos, si interactuamos con adultos mayores, con personas inmunos, deprimidas, es decir, lo que estamos tratando, que quede claro en este momento, es que las personas deben optar por una decisión responsable de acuerdo a su perfil individual, no significa que para nadie es útil el cubrebocas, el cubrebocas puede y se irá siendo muy útil, pero la decisión de usarlo o no va a pasar ya por una evaluación interna, personal, del nivel de riesgo en el que vivimos y que queremos vivir, a diferencia de antes donde era algo generalizado en los establecimientos mercantiles. Qué importante estas aclaraciones que haces, Eduardo, y también ahí quiero preguntarte cómo vamos en cuanto al coronavirus aquí en la Ciudad de México, pues se ve que cada vez, gracias a Dios, hay menos personas contagiadas, menos personas que incluso pues requieren hospitalización o atención médica porque la vacunación continúa y sigue avanzando. Es correcto, tenemos hospitales de todo el gobierno de la Ciudad de México y de todos los sectores que reciben pacientes COVID, 88 hospitalizados desde el último corte, es una reducción pues bastante importante con respecto a lo máximo que hemos vivido en la ciudad y por eso esta decisión, llegamos a obtener 10.000 hospitalizados, es decir, estamos pues abajo del 1% de la carga de hospitalizados que ha tenido la ciudad y es parte de esta decisión. Se ha quedado más o menos estable en las últimas semanas también porque ya no hay muchos de dónde bajar, estamos en los niveles mínimos históricos, pero sigue habiendo hospitalizados y les voy a contar quiénes son. Es claro, lo sabemos, hemos venido reempatizando el último año y medio, son desafortunadamente en gran medida personas que optaron por no completar sus esquemas. Eso también es algo que es indispensable que la gente conozca en estos momentos. Las personas que estamos vacunadas con nuestros esquemas completos, reforzados, hoy podemos tomar una lección más sencilla de optar por no traer el cubrebocas que aquellos que no se han puesto la vacuna y que viven en el mismo riesgo que hace dos años. Y por eso la imperante necesidad de que las personas que no se han vacunado vayan a vacunarse. La próxima semana continuaremos vacunando y es importante hacerlo antes de que inicie la temporada invernal donde definitivamente habrá repunte de casos, tal vez no de COVID, pero probablemente sí de distintas enfermedades respiratorias y por eso importa estar vacunados tanto de influenza y estamos en el grupo de riesgo como de coronavirus. Totalmente que se pueden mezclar sin problema, ¿verdad? La influenza con la vacuna del coronavirus. Es correcto, si van a cualquier unidad de salud del gobierno de la Ciudad de México, tenemos 270 activas. Hoy todavía y la próxima semana le ponemos el 2x1 vacunas en el mismo momento, entonces aprovechen, vayan de una vez, porque verdaderamente Blanca, si algo queremos dejar claro es que hay dos pandemias, una pandemia mucho más benévola de la gente vacunada donde los estragos en salud han sido mucho menores que lo que veían hace un par de años y desafortunadamente una pandemia de un número muy reducido de personas que no se han vacunado, que siguen exactamente en el mismo riesgo de agravar, de enfermar, de perder la vida de los que están hace dos años, que se vacunen y que se vacunen de una vez antes de que llegue el invierno. Pues ahí lo tenemos, Eduardo Clark, director general del gobierno digital de la Ciudad de México. Como siempre, muchas gracias Eduardo por informarnos. Siempre es un gusto acompañarnos, Blanca. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Y justamente yo le quiero recordar que este viernes termina la jornada de vacunación contra el coronavirus para los mayores de 18 años en la Ciudad de México. Las dosis se aplicarán hasta las 3 de la tarde en los 274 centros de salud ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en las 44 clínicas y hospitales del Issste. Y en otra información, Azcapotzalco tendrá un concurso de ofrendas. Esto y más en nuestro primer resumen con lo más importante de las alcaldías de la capital del país. La alcaldía Álvaro Obregón entregó el sexto sendero del programa Blindamos tu Camino en beneficio de más de 15 mil habitantes de la colonia Ampliación Piloto. La alcaldía Azcapotzalco te invita a participar en la exposición de ofrendas que se realizarán del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Parque Tesozomo. Consulta las bases en sus redes sociales. En Benito Juárez no te puedes perder la exposición documental y fotográfica sobre las vivencias de la comunidad hispano-judía durante estos 500 años en nuestro país. La cita será el 24 de octubre a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura Juan Rulfo. La entrada es libre. Para cuidar la salud mental de la población adolescente, el Centro de Atención Integral para las Adicciones y las Violencias Coyoacán impartió la plática El ABC de las Adicciones. En el CETIS David Alfaro Siqueiros. Hasta el 16 de octubre, Coajimalpa realizará el Bazar Otoño 2022 Hotbook en apoyo a la Asociación Ibi México. Estarán en el Parque Mexicana de 10 de la mañana a 8 de la noche. No faltes. Para concientizar a la población en Iztacalco, realizaron una plática de seguridad y cultura cívica con los vecinos de la colonia Agrícola Oriental. Iztapalapa te espera este sábado para participar en los ensayos de la clase más grande del mundo de trampolines fitness. Consulta en sus redes sociales, los horarios y ubica la sede más cercana a tu colonia. Oiga, y es viernes, día complicado, sobre todo en tránsito, pero además habrá movilizaciones aquí en la Ciudad de México. En la Alcaldía Cuauhtémoc a las 6 de la tarde se espera una concentración en la calle Marcos Carrillo, número 61, colonia Vista Alegre, justamente en este punto de la Ciudad de México. Y a las 2 de la tarde en la Alcaldía Miguel Hidalgo se realizará otra concentración en la Avenida Ejército Nacional y Avenida Tiers, colonia Anzules, para que usted tome sus precauciones, porque este sobre todo es un punto complicado los viernes en materia de vialidad. Así que ponga mucha atención. Y recuerde también que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias ciudadanas. Recuerde lo que para eso estamos. Por ello vamos a darle voz a sus denuncias. Y es que desde la Alcaldía Gustavo Amadero denuncian una fuga de agua en Avenida Mariano Arista, esquina con Avenida San Juan de Aragón, en la colonia 15 de agosto. Así que pedimos a las autoridades nos ayuden para repararla. Y otra denuncia de fuga de agua llega desde la Alcaldía Álvaro Obregón. El problema se ubica en la Plaza Valverde de la colonia Guadalupe Inn. También pedimos ayuda de las autoridades para solucionar esta fuga de agua. Y desde la Alcaldía Iztapalapa denuncian una coladera sin tapa ubicada sobre la Avenida Rojo Gómez, casi al cruce con la calzada Ermita Iztapalapa. Urge la atención porque ya han caído en ella varios vehículos que transitan por ahí y es bastante peligroso. Solicitamos que las autoridades nos apoyen para atender este reporte en Iztapalapa. Y en la Alcaldía Iztapalapa también padres de familia denuncian acosos de también acoso y abuso sexual, además de maltrato en un kinder. Mi compañero Omar Patiño tiene por supuesto que todos los detalles, Omar. Hasta trabajo me costó leerlo. Cuéntanos. Fíjate, Blanca, estoy exactamente aquí en estas inmediaciones del perímetro de Iztapalapa en donde, bueno, desde hace algunos días comenzaron a surgir algunas denuncias en contra de un trabajador precisamente de este plantel escolar. Es un jardín de niños exactamente que se encuentra en este punto. Fíjate que estoy con uno de los familiares de una pequeñita afectada. ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo Benzomín. Gonzalo, platícame, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fueron las cosas? Ah, pues lo que pasa es que cuando nosotros nos percatamos, fue un día martes que la niña sintió mucho dolor en sus partes y la niña nos dijo, es que me duele, me duele, no se podía sentar. Entonces yo le dije a su mamá, oye, la niña le duele, revísala. La revisó y cuando la revisó me dice que entre sus piernas tiene como si quemada, quemaduras. O sea, no son quemadas, son moretón. Ok. Pero cuando le pregunté yo a la niña, porque la niña me confía mucho en mí, yo le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y la niña no me quería decir hasta que me dijo, es que un niño grande entró al baño y me tocó mi coli. ¿Un niño grande? Ajá. ¿Refiriéndose? Al maestro, al conserje de la escuela. Ok. Entonces cuando yo llegué a la escuela con la niña, yo le dije, ¿quién es? Y la niña me dijo, es él. Pero antes de que... Lo identificó plenamente. Ajá. Ok. Cuando entramos a la escuela, el sujeto abrió y cuando abrió, vio a la niña conmigo y en esos minutos se fue para atrás de la escuela. Ok. Y cuando salimos de la escuela, otra vez volví a tocar porque pues no se me hizo justo, ¿no? Yo dije, pues no, ¿cómo se va a quedar esto así, no? Sí. Una niña. Sí. Y pues volví a tocar a la directora y le dije que no, pues esto no se iba a quedar así, ¿no? Que yo iba a responder por mi sobrina, ¿no? Claro. Y así es, entramos a la escuela con las autoridades y sacaron al sujeto ese. Ajá. Pero la directora, este, lo estaba encubriendo, estaba diciendo que no, que él ya no estaba aquí, que ya se había ido y varias cosas empezó a decir, ¿no? Ajá. Y el maestro sale de un salón con otro suéter, ya se había cambiado el suéter, no era el mismo suéter que traía. Y todavía mi novia le dijo, ¿pa' qué te cambias si ya te vi? ¿No? Y cuando le dice eso, pues el policía le dijo, ¿quién es? Y ya les señalamos quién era y lo detuvieron, pero no lo querían dejar salir. La directora no quería dejarlo salir del plantel. Para la gente que te está viendo en estos momentos, ubícanos, ¿en dónde estamos exactamente? En la unidad Vicente Guerrero, Supermanzana 7, en Batallones Rojos. ¿Cómo se llama este plantel escolar? ¿Es un jardín de niños? El jardín de niños Noria de las Flores se llama este plantel. Bueno, y ahora, ¿ya detuvieron a este sujeto? ¿Está todavía en investigación? Ya, está detuvido y está en investigación todavía. Veo que hay algunos papás todavía. ¿Cuántos casos se han dado en los últimos momentos? En últimos momentos se han vivido como cinco casos de lo mismo, que hay moretones en sus hijos, se hacen del baño y no avisan, los mandan así. Nos dijo una mamá que la maestra la empezó a insultar, que cómo era posible que todavía a su hijo lo mandaba a acompañar, que no lo quería ya aquí. Y pues la mamá ya no ha traído a su hijo, la verdad, ¿no? Y hay otro caso también de una maestra. Una maestra que... La maestra les pega a los niños. ¿Les pega a los niños? ¿En este mismo plantel? En este mismo plantel les pega a los niños. La niña les dice a la maestra y la maestra les dice, allá, siéntate. Así como si los diera por su lado y les dijimos ayer a la directora. Igual lo mismo, le da por su lado a la gente. ¿Y ahora la directora ya no vino? Ya no vino. De un día para otro ya no se presentó. Oye, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya fueron ante las autoridades? Porque en estos momentos, Reporte H ya llegó y está prácticamente la autoridad pendiente de nosotros. ¿Qué le dicen a la autoridad? Pues que hagan algo por los niños, ¿no? Porque los niños no son ni objetos, ni pueden ser utilizados para otra cosa, ¿no? Ahora sí que los niños no son, no son por el, no es comprado por el dinero, ¿ves? Ya. O sea, nosotros nos ofrecieron dinero para que dejaran salir ese morro. No, yo no la voy a dejar salir. Yo le dije a la niña, no, yo no la voy a dejar salir. Yo voy a hacer lo posible por tenerte bien y estar bien contigo y que nadie te haga daño. ¿Te duele lo que está pasando? Sí, sí me duele porque pues es mi sobrina, ¿no? Muy bien. Pues vamos a estar aquí muy pendientes de esta situación y yo te agradezco la confianza en Reporte H. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, Blanca, este es el sentir de los familiares que se encuentran exactamente ahorita aquí reunidos. Han colocado algunas pancartas exactamente aquí en este Jardín de Niños, La Noria de las Flores, en donde pues se dice aquí, por ejemplo, uno de ellos no al racismo, no a la violencia, otros más destitución de la directora, cero abuso sexual en esta escuela y así podíamos continuar en este recorrido viendo precisamente todas estas pancartas. Es un hecho lamentable, sin duda alguna, un hecho que le duele, por supuesto, a la gente y pareciera que en los últimos días se han ensañado con los pequeños. Hemos visto de todo, desde secuestros, hemos visto golpes y ahora también pues hasta abuso sexual. Hacemos el llamado atento a la autoridad competente, Blanca, en esta ocasión a la Secretaría de Educación Pública para que se decita con los papás afectados y de una muy buena vez por todas se pueda esclarecer este tema que realmente es escabroso, es duro, es fuerte y ojalá la autoridad se decita exactamente aquí en el Jardín de Niños, Noria de las Flores, ubicado exactamente en la zona de la unidad habitacional Vicente Guerrero. Ahora, como ya lo pudimos escuchar, hay una persona detenida que es el presunto responsable de esta situación y no solo ellos, sino que bueno, pues ahora dicen por ahí los papás de familia que dicen que les llegó un rumor de que podría ser liberado. No, ojalá que no. El Jardín de Niños, todavía falta muchísimo. Recuerda que hay que, pues un ministerio público cuenta con 96 horas para determinar su situación jurídica y bueno, pues obviamente nosotros estaremos muy atentos de esta situación blanca. Pues ahí lo tenemos, Omar Patiño, hasta las últimas consecuencias porque como tú bien lo dices, los niños no se tocan y nosotros por supuesto que estamos muy al pendiente de que a la brevedad las autoridades competentes pues vayan a en primer momento escuchar a estos padres de familia también a levantar las denuncias correspondientes porque esto es inadmisible. Omar Patiño desde Iztapalapa, muchas gracias por darle seguimiento a este reporte. Estoy atento, Blanca, y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que la autoridad esté por hacer. Primera instancia, que lleguen a este lugar y que platiquen con los padres de familia. Hace unos momentos me decían que de no llegar a ningún asunto, Blanca, estarían cerrando vialidades. Por supuesto. Ya afectando a terceros en una desesperación porque la autoridad se haga presente. Absolutamente, pues ahí lo tenemos. No me quiero imaginar ni siquiera la desesperación de los padres de familia al ver pues ser testigos de estos tocamientos de estos menores. Muchísimas gracias, Omar. Continuamos, por favor, al pendiente de esta situación. Claro que sí, Blanca. Estaremos atentos aquí en Reportage. Gracias, Omar Patiño, desde Iztapalapa. Bueno, pues ahí la información que duele, por supuesto, y nos preocupa a todos. Vamos a una alerta, Amber. Pedimos apoyo para localizar a Rosa Colina. Tiene 14 años y se le vio por última vez en la colonia La Carbonera de la Alcaldía Magdalena Contreras el 11 de octubre. Si usted la reconoce, comuníquese al 55 53 45 50 67 o a nuestras redes sociales. En más temas de seguridad, en la Ciudad de México los delitos de alto impacto disminuyeron. Escuche usted un 48.8%. La jefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que en lo que va del presente año se han desarticulado 215 células delictivas y se han detenido a casi 2.000 delincuentes. Aquí, por supuesto, el reporte completo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que todas las alcaldías de la Ciudad de México se encuentran fuera de los 35 municipios más violentos de todo el país. De igual forma, tres alcaldías que se encontraban entre los 15 municipios más violentos del país, hoy Iztapalapa pasó del número 9 al número 39, Gustavo Amadero del 19 al número 41, y en el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc del 36 al 58. Es decir, ya no hay ninguna alcaldía de la ciudad entre los 35 municipios, si lo consideramos así, más violentos del país. Durante la presentación del informe de incidencia delictiva, la mandataria capitalina reiteró la disminución en un 50% de los delitos de alto impacto desde 2019 a la fecha y destacó la importancia de la atención a las causas que generan la delincuencia. La ciudad es una muestra de que la estrategia por la paz es la correcta, que vamos por el camino correcto y que estamos construyendo una ciudad cada vez más segura y cada vez con mayor paz en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en el mismo periodo se han detenido a más de 1.800 delincuentes y se han desarticulado a 215 células delictivas pertenecientes a distintos grupos criminales. ¿De qué detenciones podríamos decir que fueron las más importantes varias y en diferentes años? En el 2019 y 2020 nos enfocamos mucho en una organización delictiva que estaba en Tláhuac, que operaba en Tláhuac y otras partes. Pero también las últimas detenciones de este año, de Lenin, por ejemplo, pues ayudó a disminuir la violencia de manera inmediata en Álvaro Obregón, Coajimalpa y otros municipios del Estado de México. Entonces son más que una detención, serían varias y por zonas. En tanto, la fiscal general de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, señaló que en los últimos tres años se han vinculado a proceso a más de 14.900 personas imputadas por algún delito, además de que se han reunido los fundamentos necesarios para tener en prisión preventiva a más de 9.100 personas. Las autoridades capitalinas reconocieron que aunque aún hace falta seguir trabajando para el final de su administración, los números en materia de delincuencia se reducirán aún más. Alberto Valiente, Heraldo Mediagruz. Y el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, detalló que su celular fue hackeado por lo que pidió hacer caso omiso de cualquier solicitud de ayuda o de dinero o de cualquier apoyo. Aseguró que ya trata de recuperar la línea pero que por el momento no cuenta con teléfono. También avisará por Twitter cuando tenga acceso de nuevo a su línea telefónica. Así que mucho ojo. ¿Y usted sabe cuáles son las señales para saber que su celular fue hackeado? Aquí le tenemos la información. De Competitive Intelligence Unit calcula que en 2021 operaban en México 132.4 millones de líneas móviles de las cuales 93.5% corresponden a smartphones haciendo de nuestro país un lugar atractivo para los ciberdelincuentes. De acuerdo con compañías de ciberseguridad como Kaspersky o ESET hay varias señales que nos indican que nuestro celular ha sido hackeado. Estas son que la batería se agota rápidamente, que el uso de datos de internet se incrementa sin razón. El GPS o el internet se activan o desactivan solos, se abren ventanas emergentes con anuncios, se instalan aplicaciones desconocidas, hay registro de mensajes o llamadas extrañas y la ralentización del dispositivo. La manera en que un celular puede infectarse es al abrir links extraños o descargar aplicaciones falsas que se hacen pasar por legítimas. Para deshacerse del hackeo es necesario instalar un antivirus que detecte el programa malicioso o bien hacerlo de manera manual. Tras haber limpiado la amenaza también se recomienda cambiar las contraseñas en redes sociales y aplicaciones para evitar el robo de estas. Para el Heraldo Media Group Kenia Chávez. A propósito del tema recuerde que para denunciar hackeos o ilícitos virtuales puede comunicarse con la Policía Cibernética de la capital del país de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al número telefónico que aparece en su pantalla el 55-5242-5100 extensión 5086 al correo electrónico también policiapuntacibernetica arroba ssc punto cdmx punto go punto mx o por supuesto a las cuentas de redes sociales oficiales como arroba ssc guión bajo cdmx y también arroba ucs guión bajo gcdmx y con esta información vamos rápidamente a una breve pausa pero nosotros continuamos con más aquí en reporte h no se vayan cualquiera crea productos para la cocina pero nosotros no somos cualquiera no pensamos en simples estufas o refrigeradores pensamos en espacios que reflejan personalidades para lograrlo necesitamos trabajar junto a los mejores creadores colaborar con quienes marcan la pauta y crean las verdaderas tendencias con la persona más importante contigo café bayou en el edomex seguimos trabajando para que más llaves tengan agua por eso hemos invertido más de dos mil quinientos millones de pesos en obras para agua potable hoy ya son más de doscientas obras de nueva infraestructura para llevar agua limpia que amplían y mejoran la eficiencia de nuestras redes de conducción seguimos trabajando fuerte porque queremos que todas las familias tengan más agua en su hogar caen edomex decisiones firmes resultados fuertes y por supuesto de lo que todo mundo habla este viernes es sobre dos activistas contra el cambio climático que arrojaron sopa de tomate contra el cuadro más famoso uno de los más famosos de Vincent Van Gogh los girasoles en la National Gallery de Londres por estos hechos los ecologistas pues fueron arrestados por daños criminales y allanamiento agravado sin embargo el cuadro que data de 1888 estaba protegido por un cristal por lo que no sufrió ningún daño y este fue justamente el momento véalo y no se vaya que yo regreso con más a este reporte H ¿Qué es worth more? art o life? is it worth more than food? worth more than justice? are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? the cost of living crisis is part of the cost of oil crisis fuel is unaffordable to millions of cold hungry families they can't even afford to heat a tin of soup pura vitamina ¿te gusta la tecnología? el deporte motor en su máxima expresión con la mejor información en una sola página enciende motores y arranca en el nuevo portal del automovilismo 0 a 100 nacidos para correr visitanos en www.deceroacien.com.mx y ya regresamos con más a este reporte H porque el clima nos va a tratar bastante bien este fin de semana muy agradable estará porque aquí en la ciudad de México se espera un día cálido con nublados por la tarde pero sin posibilidad de lluvia y temperaturas máximas de 26 grados centígrados ahí escuchamos ya los pajaritos que por fin salen porque ah vaya que ha estado haciendo mucho frío aquí en la capital del país en el Estado de México también se pronostican nublados y allá sí posibilidad de lluvias y chubascos la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y en información del Estado de México justamente empezamos con un servicio a la comunidad porque se extravió María Anembrosía Flores Mendoza en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl tiene 67 años se le dio por última vez el 12 de octubre y como seña particular tiene un lunar bajo el labio del lado derecho su imagen está en pantalla y si usted la reconoce o tiene alguna información por favor contáctenos por teléfono o redes sociales los datos también están en pantalla ahora le adelanto que las imágenes que le voy a presentar son muy impactantes para que usted tome precauciones pues también en Ciudad Nezahualcóyotl detuvieron a un hombre que mataba perros para vender la carne en taquerías tras la denuncia de sus vecinos las autoridades acudieron hasta su domicilio donde encontraron sangre por todos lados y por supuesto un olor fétido insoportable lo importante es que ya no podrá seguir realizando este crimen y pagará las consecuencias pero vean nada más mataba perritos para vender la carne a las taquerías además un motociclista logró evadir un asalto en la carretera cautitlana en Tlanepantla en otra información mientras circulaba por esa vialidad un grupo de sujetos armados intentaron interceptarlo pero él no se detuvo por lo que los delincuentes le dispararon para impedir que se fuera después lo siguieron y trataron de cerrarle el paso pero él logró escapar sano y salvó estas son las imágenes bueno vamos a cambiar completamente de tema porque es viernes y en notas más agradables en Ecatepec un hombre realizó un divertido y tierno recorrido en un mini auto se lo muestro porque pues vea usted lo feliz que va corriendo en su pequeña unidad a toda velocidad que permite el simpático carrito mientras que desde otro automóvil captan su trayecto vamos a verlo bueno no importa lo importante es moverse llegar a tiempo a su destino oiga y cuando descansa justamente su automóvil bueno hoy viernes a través del programa uno circula no van a circular los vehículos con engomado azul placas aquí lo tenemos terminadas en 0 y 9 por supuesto holograma 1 y 2 le adelanto que mañana sábado descansan los autos con engomado 1 y terminación de placas en número impar así como los de holograma 2 y los foráneos recuerde que estas restricciones entran en vigor a las 5 de la mañana y concluyen hasta las 10 de la noche y si va a salir este fin de semana hay que llenar por supuesto el tanque de gasolina hoy el litro de gasolina regular cuesta 22 pesos con 53 centavos la gasolina premium la rojita anda imparable ya subió a 25 pesos con 2 centavos y el litro de diésel anda en 23 pesos con 76 centavos por litro recuerde que estos precios dependen mucho de la estación de servicio donde usted cargue su tanque de gasolina mientras tanto vamos a una alerta pedimos apoyo para localizar a Fátima Chávez tiene 16 años y se extravió en la colonia San Juan Guadalupe Ticomán de la alcaldía Gustavo Madero el 12 de octubre si usted la reconoce comuníquese al 55 53 45 50 67 o a nuestras redes sociales y en calles de la capital del país un par de jóvenes fueron captados peleando presuntamente por un conflicto vial sin embargo se desconoce si hubo detenidos por estos hechos recuerde que las peleas callejeras también son una falta cívica y están contempladas en el artículo 25 de la ley de cultura cívica de la ciudad de México por ello la sanción que ameritan equivale a 50 a 100 veces la unidad de medida y actualización es decir entre unos 4 mil 811 pesos hasta los 9 mil 622 pesos en caso de no querer pagarla el castigo será cambiado por 36 horas de arresto y este 14 y 15 de octubre en Venustiano Carranza realizarán el CanFest 2022 donde habrá esterilización vacunas y más servicios gratuitos para las mascotas pero vamos a ver qué otras cosas suceden en las alcaldías de la capital del país en nuestro segundo resumen informativo este viernes hasta las 3 de la tarde la alcaldía Magdalena Contreras tendrá para ti su feria de la salud además de la atención médica y jornada de vacunación te brindarán otros servicios como reparación de calzado y hasta cortes de cabello estarán en la expremada ¿quieres capacitarte y emprender? inscríbete al curso que ofrecerán de manera gratuita en el Faro del Saber Cerdán en Miguel Hidalgo para mayores informes comunícate al WhatsApp 5544-548903 en Tlahuac impartieron el taller de grenetina en el que las emprendedoras aprendieron a preparar deliciosas gelatinas artesanales recuerda que la alcaldía tiene constantemente este tipo de cursos para tu beneficio en Tlalpan iniciaron labores de reincarpetado en la calle Cardos de la colonia Miguel Hidalgo cuarta sección de esta manera aligerarán el tráfico de la zona con la rehabilitación de 3200 metros cuadrados este 14 y 15 de octubre en Menustiano Carranza realizarán el Cannes Fest 2022 donde podrás esterilizar vacunar y desparasitar a tu mascota el evento será en la explanada de la alcaldía mientras que en la explanada de la alcaldía Xochimilco este 15 y 16 de octubre puedes asistir al primer festival cultural de los pueblos y barrios originarios de la ciudad de México habrá documentales gastronomía danza y muchas otras sorpresas en más información elementos de la policía bancaria e industrial del metro capitalino negaron a tres entrenadores que trasladaban a perros de guía para cierros ciegos en la estación en San Antonio de la línea 7 de acuerdo con los reportes la orden la dio el jefe de la estación bajo el argumento de que no contaban con el permiso hagan usted el favor todos nuestros perros como ustedes saben vienen con credencial chaleco si todo nacional e internacional todos nuestros entrenadores traen esto y de entrada nos dijeron que no si no nos están permitiendo la entrada y vean cuántos policías hay como si fuéramos rateros o sea esto es increíble que esté pasando ante esta situación por supuesto el sistema de transporte colectivo metro respondió que entrenadores no portaban con el permiso requerido para ingresar con los caninos así mismo aclaró que se permite la entrada de los caninos si acompañan a una persona con discapacidad visual y recuerde que aquí en reporte H nos puede enviar sus denuncias que está pasando en su colonia en sus calles si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos recuerde somos usón de denuncias y nos puede escribir justamente al teléfono que va a aparecer en estos momentos en pantalla o escanear este código QR si usted no lo tiene en la mano no se preocupe puede ingresar en www.elheraldo de mexico.com.mx ahí arriba hay una pestañita justamente ahí de color azul donde le da click para que nos deje usted datos importantes para darle cimiento a su denuncia como son por supuesto nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento nosotros las revisamos se las estamos enviando a los autores competentes a los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema recuerde es momento de estar la voz es momento de este reporte H y justamente vamos a darle voz a sus denuncias porque desde la alcaldía Coyoacán denuncian una fuga de agua ubicada en la calle Gemelos en la colonia Prado Churubusco hace unos días la reportaron pero no han ido a repararla por lo que pedimos a las autoridades nos ayuden a solucionar este problema también esta denuncia llega desde la alcaldía Tlalpan para reportar que está formándose un basurero en la calzada de Guadalupe frente al centro comercial en la colonia Prado Coapa segunda sección también pedimos a las autoridades nos ayuden para solucionar este problema y la Ciudad de México se viste de naranja con la llegada ya de la flor emblemática esta temporada el Cempasuchitú por eso vamos con mi compañero Israel Lorenzana que nos tiene todos los detalles Israel ya te vi en Paseo de la Reforma cuéntanos Blanca muchísimas gracias un gusto saludarte estoy ubicado en el camellón central de Paseo de la Reforma exactamente pasando la zona del circuito interior con dirección hacia el Auditorio Nacional pues Blanca como lo señalas la Ciudad de México comienza a pintarse pues ya de naranja el personal del gobierno de la ciudad en estos momentos está llevando a cabo la instalación de la flor de Cempasuchitú esto exactamente en el carril central que pues el camellón central que divide ambas direcciones desde muy temprano están trabajando Blanca y es que hay que recordar que año con año se viste todo este camellón a partir de la zona de Bucareli y hasta la zona del Auditorio Nacional pues de Flor de Cempasuchitú el personal está trabajando la verdad es que le está quedando muy bien y se prevé que en los próximos días ya esté totalmente terminado el Paseo de la Reforma lleno de flores de Cempasuchitú y con esto por supuesto dando la llegada al Día de Muertos que ya estamos pues en vísperas de este Día de Muertos y además también estarán engalanando el pues todas las festividades que se van a estar llevando a cabo aquí desde el Paseo de la Reforma hay que recordar que bueno presentarán varias actividades las cuales ha programado el gobierno de la ciudad para que la gente venga a disfrutarlas el próximo 31, 1 y 2 de noviembre pues Blanca Becerril es la información que te tengo aquí desde la zona del Paseo de la Reforma pues ahí lo tenemos Israel Orenzana que bonito se ve en estos momentos ya pues con estas flores emblemáticas de la temporada de Día de Muertos Israel muchas gracias seguimos al pendiente Blanca buen fin de semana igualmente cuídate mucho buen fin de semana y si todavía no tiene justamente planes para este fin de semana como cada viernes mi compañero Gonzalo Lira nos tiene excelentes recomendaciones para disfrutar solo acompañado o por supuesto también en familia vamos a verlos hola que tal Blanca muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve aquí en Reporte H yo soy Gonzalo Lira llegó el viernes y con él nuestras tres recomendaciones en dos minutos no no a ver a ver espérenme tantito como chingos llegamos aquí y vamos a empezar con una serie que ya encuentran en la plataforma de Netflix se llama Velasco Arán y está inspirada en una serie de novelas de Paco Ignacio Taibo protagonizada por Luis Gerardo Méndez la historia de un ingeniero que decide dejarlo todo ¿para qué? para convertirse en detective privado en los años 70 la verdad es que la serie vale muchísimo la pena porque no solo nos involucra muy bien en los casos a resolver sino que además hace un retrato muy interesante muy fiel y muy divertido de nuestro país en los años 70 Velasco Arán la encuentran en Netflix y si lo que quieren es lanzarse al cine ya está muerte, muerte, muerte o Bodies, Bodies, Bodies una película de terror de misterio un slasher adolescente que se asemeja a películas como se lo que hicieron el verano pasado Scream y muchas otras de los años 90 lo que ocurre aquí es que a partir del terror hace una pues comedia un comentario divertido sobre la llamada generación de cristal sobre los centenias la generación Z que es muy atinada muy divertida y que le brinda una capa más allá de una simple película de terror muerte, muerte, muerte la encuentran ya en las salas de cine y precisamente de muerte, muerte, muerte es que sale nuestra recomendación musical de esta semana se trata de Hot Girl de Charli XCX yo me despido nos vemos la próxima semana bye pues ahí lo tenemos Gonzalo Lira que pegajosa esta última canción oye de lo que todo mundo habla este viernes es sobre el fallecimiento de Robbie Coltrane el actor escocés que dio vida a Hagrid en las películas de Harry Potter cabe mencionar que Coltrane tenía 72 años como olvidar a este gran actor de esta saga de películas que por supuesto todo mundo hemos visto e incluso leído los libros y vamos de regreso con mi compañero Omar Patiño ya a otros temas quien ahora se encuentra en Iztapalapa con un reporte de grietas, basura e incluso autos abandonados Omar cuéntanos gracias Blanca de nuevo cuenta muy buenas tardes efectivamente es el perímetro de Iztapalapa y estoy exactamente en la calle número uno esta corresponde hacia la calle de Guadalupe Magaña en el perímetro de Iztapalapa ve que afectada se encuentra esta calle con parches pero con muchos baches por supuesto a lo largo y ancho de esta calle que conduce por lo menos hacia las inmediaciones de la calle de Manuel Rojano fíjate que en este punto nos han pedido los vecinos que pues a la brevedad puedan venir para arreglar todos estos baches reencarpetar en forma pero también para ello se necesita retirar algunos de los vehículos abandonados como este que se encuentra aquí y metros más adelante otro vehículo que se encuentra en total abandono fíjate que la gente de este lugar me ha pedido que también pues evitemos que en esta esquina se haga un tiradero de basura clandestino como lo que tenemos en estos momentos en pantalla y también bueno pues obviamente se pueda hacer el trabajo correspondiente del que ya hablábamos la reencarpetada de esta zona porque es muy importante aquí el paso de chavos hacia las escuelas el paso también de algunos de gente adulta mayor que bueno pues obviamente se reúne en este parque que se encuentra muy cerca del mercado de Julián Álvarez así es que el llamado es atento para la autoridad competente aquí en Iztapalapa que nos pueda apoyar por supuesto con esta situación y si efectivamente usted ya lo sabe ya llegó reporte H para apoyarle con todas y cada una de sus denuncias por lo pronto Blanca la información que tenemos ya en este viernes que bueno pues es prácticamente fin de semana totalmente Omar Patiño y que tengas muy buen fin de semana a propósito te vemos el lunes igualmente por supuesto disfruten de él y estamos atentos como siempre aquí en reporte H gracias Omar cuídate mucho buena tarde y hoy en reporte Estados Unidos durante su gira por California el presidente Joe Biden se comprometió y se comprometió su orden de espérenme no se compró es que no podía creerlo se compró su orden de quesadillas de pollo en un restaurante mexicano vean nada más que imágenes el mandatario visitó el estado con el fin de conseguir votos para las elecciones intermedias que se realizarán el próximo 8 de noviembre como yo no podía creer que se había pues comido esas quesadillas deliciosas mexicanas vamos a ver justo el momento eso ¿cómo le hagan? ¿como? ¿cómo te hagan? ¿coco odo por bass? ¿qué tal? ¿ságan? ¿verdad? ¿cómo tengo todo? ¿por qué tiene? ¿te le llamo? 50% ¿Qué es eso? $16.45 $45 y la próxima persona va a ir a ser libre $16 ¿Cómo voy a mantener esto aquí? ¿Y la próxima persona? ¿O mantenerlo aquí? ¿Qué es esto? ¿$3? ¡Sí! ¡Wow! Vean nada más hasta el 50% de descuento le hicieron al presidente Joe Biden en la compra de sus caserías pero qué buen acto que dejó más dejó incluso propina y le pidió al señor que estaba viniendo las quesadillas en este restaurante mexicano que a la próxima persona, al próximo cliente le regalara las quesadillas aprovechando su descuento bueno pues ahí el presidente Joe Biden y en otro tema el gobierno de Estados Unidos y el de México acordaron lanzar una campaña contra el consumo de fentanilo luego de la crisis de salud que ha provocado esta droga al causar la muerte de más de 100 mil personas durante el 2021 y Estados Unidos expulsó a 300 venezolanos al territorio mexicano como parte del acuerdo entre ambos países que consiste en que México reciba migrantes a cambio de 65 mil visas de trabajo bueno pues ahí la información de Estados Unidos ya nos vamos muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta semana gracias por supuesto también al equipo de Reporte H nosotros lo vemos aquí el próximo lunes en punto a las 12 del día yo soy Blanca Becerril les deseo que tengan un muy buen viernes y sobre todo un gran fin de semana cuídese mucho abre los ojos ¿qué es lo que